Fíjate que me mandan del Unicornio Azul a abrir el chido de Polo Polo y veo ahí la marquesina, Rogelio Ramos, digo, Polo Polo Grande, y además con una de estas chiquitas, Rogelio Ramos. No, güey, para mí eso ya era, dije, no mames, qué chifotos y la chingada. Y mi hospedadero era un hotel que estaba a media cuadra del bar. Entonces yo todo el pinche día andaba ahí, en los patios y en la alberca y en el restaurante a ver si me encontraba Polo Polo, nunca lo vi, que yo después, pendejo, güey, pues claro que lo esperaba en un hotel chingón, pero yo no sabía, güey. Entonces yo llego y hago el show, estoy en mi show, yo ya para terminar, iba Gaby en los teclados, me acuerdo perfecto, güey, y Johnny, mi compadre Johnny de la batería. Y va entrando Polo Polo con un chingo de músicos, güey, chingo de músicos. Tenía como ocho o diez cabrones, todos vestidos de negro, con un saco como color mostaza, güey, así, entraron todos ellos así. Metales y la madera, todo el bandota. Polo Polo de smoking y la madera, y yo lo vi. Y yo pues empecé, viene, ya está llegando al escenario el maestro Polo Polo, lo mejor de la comedia en México, y lo sigo diciendo todavía hasta la fecha. Sí, yo también. Lo mejor de la comedia en México y la chingada, y este, señor, quiero que sepa, esa fue una cromada directa para él. Que para mí es un honor estar en este escenario donde esté, va a estar en unos momentos más. Y lo único que me faltaría en la vida, que ya es imposible, es abrirle un show a Pedro Infante. Así de emocionado estoy. De ese tamaño. Buenas noches, se quedan con lo mejor de la noche, lo mejor de México, el señor, Polo Polo, y me bajo. Me bajo, güey, y el güey allá no me peló, o sea, ya, me di vuelta y voy y me estoy en la caja, güey, para oír el show. Y ya se suben los músicos y para, 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 Polo, Polo. Y es eso. Buenas noches, buenas noches. Yo no sabía que iba a haber un pendejo antes que yo contando chistes. Y yo en la caja dije, puta, güey, está hablando de mí, güey, Polo Polo, se está refiriendo a mí. Ahorita dije, ahorita voy a decir, qué bueno es este cabrón. Porque si ha sabido no vengo. Digo, me caga que esté un pendejete antes que yo, haciéndose el chistoso. Dije, ah, cabrón. Entonces volteó con la cajera y le digo, ah, qué gacho, señor, yo lo presenté chingón. Dijo, no, espérate, dijo que quitaramos tu nombre de la marquesía. Ah, la chica. Y pues así fue, güey. Y digo, al otro día él dijo, yo, yo me subo y que el comediante que está se sube después de mí a ver a qué hora, porque yo voy a hacer mi show del tiempo que yo quiera. Y pues bueno, güey, pues ni pedo, ¿no? Ya se subió él y ya cuando me tocó a mí, pues ya había poca gente. La verdad me fue bien los dos días. Y pues así fue una anécdota muy cabrona para mí, ¿no? Máximo que lo admirabas y pasa el tiempo. No, 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 pero lo seguías mirando. Me mandó a la chingada y cuando iba a Torreón, yo lo iba a ver. Y cuando llegó aquí a Avenida Monterrey, yo estaba en la Feria de Guadalupe, yo siempre iba. Sí, lo admiramos todos. Y al último, ya en el ocaso de su carrera, la oficina de Polo le habla con el señor Urreta y me dan tres fechas para alternar con Polo Polo en la gira de la Dios. Tres fechas. Y lo más cabrón es que en la última presentación de Polo Polo, tú le ibas a abrir y no pudiste. Yo tuve que trabajar y fue a Zagar, ¿verdad? ¿Y mandaste a José Luis a Zagar? No, no, ellos le hablaron. Le hablaron. Ok, pero realmente tú ibas a estar. Sí, pero yo no quería que nadie fuera. No, no, bien pinche envidioso. Que nadie vaya, nomás yo. Entonces, no, el costeño también hizo unas cosas. Y no podías porque tenías... Tenías trabajo, sí. Y en las tres ocasiones que yo alterné con él, ya el último, el señor se portó muy amable, güey. Entonces, gente pendeja me decía, pues yo hubiera reclamado, eh, hace 30 años. No, güey. ¿Cómo crees, güey? Si me dio la oportunidad nuevamente, otra vez agradecido, y yo ya llevaba mis rodilleras, mi estringosol, mi vaselina. Tú porque no eres rencoroso, güey. Pero ya hace poco me topé a un vato de la primaria que me chingó unas canicas y le partí su madre. Ay, con su pinche madre, güey. Como que si eres poquillo rencoroso, Juan. Pero fíjate qué chingón lo que pasó con Roya. Yo creo que es el único, no sé si me equivoqué, pero que le ha abierto Polo Polo el show. No, no, en México, ya en la gira del adiós. Pero él te abrió el show. Sí, cuando estaba en su momento. Él te abrió el show así. Ah, cabrón. No lo había pensado, güey. No, es que te digo que a este cabrón se lo van a llevar a la pinche naza, güey. ¿Te abrió el show en Reynosa el segundo día? Sí, sí, así es. Como que dijo, nombremelo joven arriba, mejor yo primero, dijo. Tú no eres presidente de México porque no quieres. ¿Por qué no quieres, güey? Porque ahorita cualquiera. Ay, 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 ay. ¿Ahorita cualquiera? ¿Qué te estoy insinuando a decir? Ja, ja, ja. No, 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 no